El presidente chino Xi Jinping enfatizó la importancia de la economía verde, la unidad étnica y la revitalización rural durante una visita en inspección a la provincia china de Hebei. Tenemos más detalles. Xi Jinping llamó a impulsar el progreso ecológico durante una visita a un bosque conmemorativo de la granja forestal Saihan Pa. Si urgió a los trabajadores de la granja forestal a profundizar el entendimiento de la conservación ecológica y a continuar con sus esfuerzos para prevenir incendios. Durante su visita a la ciudad de Chengdu, Xi observó la investigación de campo sobre la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural, así como cuestiones relacionadas con los asuntos religiosos, unidad étnica, revitalización rural y servicios de atención a los ancianos. El presidente chino afirmó que el desarrollo de los sectores con ventajas locales es clave para la revitalización rural y añadió que mejorar los servicios de atención a los ancianos es una labor importante para los departamentos gubernamentales a todos los niveles. Xi también visitó el Templo Punin del siglo XVIII, famoso por sus estilos arquitectónicos Han y budista. Aquí enfatizó la importancia de la libertad de culto. Posteriormente visitó el Museo de Chengdu, donde aprendió sobre asuntos religiosos, unidad étnica y mantenimiento de la estabilidad fronteriza en la dinastía Qing. Xi aseguró que es importante aprender de la historia, así como consolidar y desarrollar las relaciones entre los grupos étnicos en base a la igualdad, la unidad, la ayuda mutua y la armonía. CKTN en español.